qué tal criptomaniáticos este es de gamehunter con un nuevo episodio de nfts blockchain games volvemos con plant versus andet porque hay varias cositas que están pasando el día de hoy se ha movido bastante la cosa y una de las cosas de las cuales me di cuenta de inmediato que las plantas se fueron para abajo nuevamente si no me equivoco el día de ayer estuvimos hicimos un vídeo y las plantas estaban aproximadamente como en 83 las más comunes ahora hasta las 62 así que vamos de inmediato a pancake para dar un vistazo qué es lo que está pasando bueno ya sabíamos lo que está pasando no novedades eso yo se los dije que iba a suceder así que en realidad no creo que sea nada del otro mundo pero pero sí esperé que iba a trabajar un poquito poquito después no 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 ahora a ver volvemos entonces son 62.9 vale 63 vale 63 a ver si tenemos liquidez acá pan que ya no está no está haciendo show justo cuando estamos grabando envío en directo y ahora que tengo una chance de poder regar mis plantas que a todo esto estaban llenas de cuervos de nuevo compadre yo creo que yo creo que lo hacen a propósito de esta es realmente ridículo ya 63 están a 576 las plantas es mucho más barato a lo que estaban ayer ayer estaban a cuánto a 80 y tanto que creo que era como 670 bajaron 100 dólares y si nos vamos a dar un vistazo por acá a nuestro poco de hecho bueno acá mejor estoy revisando otros otros toques así que no me reten no me reten ustedes aquí en el canal yo les traigo de todo papá todo lo que bueno lo vamos a estar revisando a ver aquí el toque bajo de nuevo de hecho estuvo creo que bajó un poquito de casi un poquito más de abajo de 9 creo que es primera vez que baja de 9 por lo que veras que me acuerde por lo menos si no sé si se logra ver te estoy moviendo el gráfico para todos lados a ver si ahí 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 sí ya listo 9.2 upalele hay entrada y hay unas compras más o menos hay muchas ventas más o menos hay mucha gente que escuché de hecho varios youtubers que estuvieron diciendo que van a vender todo nomás van a salirse completamente del proyecto porque se les va se va a venir abajo con todo este resurgimiento de la de las plantas yo creo que una nueva generación que se viene no no creo que va a matar el juego si va a estar complicado si el pv u digámoslo bien hay que prepararse ya seamos bien sinceros el pv u se ve por el piso papá se va a ir por el piso no no dudo que llegue a no sé 7 el fin de semana es probable lo que creo porque realmente hay mucha gente está sacando y mucha gente que también no es sin lamentablemente porque cada uno tiene su opinión y eso es lo lindo de todo esto verdad pero muchas personas que he visto que están haciendo vídeos y dicen hay que salir se vendan todos chava corran por su vida cada uno hace lo que quiere yo quiero mi semilla quiero mi plantita de hecho el día estaba súper asustado porque asustado no es la palabra pero bueno quería hacer como hacer el cálculo porque ya dije tengo 63 acá tengo 27 más creo que estamos bastante cerca de llegar a la meta quizás me debería le debería jugar comprar un poquitito y después hacer el cambio y resulta que cuando trataba de hacer el cambio me decían que yo no había más semillas ahora me sale que no hay más saplings eso quiere decir de que ok las semillas parece que volvieron no estoy seguro de eso pero lo que había leído es que no había más semillas por semillas por ahora había que esperar de nuevo por lo que acabo de ver porque de hecho antes de empezar a grabar el vídeo iba a hablar de la de la falta de semillas al parecer ahora solamente me falta los saplings así que es interesante yo creo que mañana me lo voy a jugar mañana me lo voy a jugar porque está una ambulancia ojalá esté todo bien compadre que no sea nada ya y eso siempre pasa con los bomberos y las ambulancias y resulta de que si estaba muy cerquita la meta y parece que las semillas están de vuelta así que si ven el título del vídeo que dice no hay más semillas bueno es porque realmente cree que no había más semillas ahora volvieron pero fue recién así que ojo ya no me reten ya eso número uno lo otro hubo un mega baneo el día de hoy mega baneo que lo vamos a revisar aquí más de 40.000 si no me equivoco 40.000 billeteras a ver estamos buscando aquí el canal oficial y nos vamos por acá está más de 45.000 billeteras fueron baneadas por multi cuentas a cuidarse chicos de hecho conozco un par de personas que se fueron cortinas como trabaja la multi cuentas ya tú puedes tener dos cuentas en tu casa bajo el mismo router ya acuerde tú puedes jugar ocupando tu router y ocupando datos ahí puedes tener ahí ya tienes completamente dos cuentas distintas y puedes tener dos en cada lado ya pero lo que está diciendo es que por ejemplo si está bajo el mismo router tú puedes tener dos cuentas tú y tu hermano o tu hermana ya están jugando perfecto no hay ningún problema tú no puedes tener el mismo dispositivo más de una cuenta ya eso otra cosa que tienen que tener súper claro puedes tener dos cuentas pero en distintos dispositivos no puedes tener más de una cuenta en un dispositivo si no te van a bañar ya y tampoco puedes tener tres cuentas van bajo el mismo router así que si si yo mi hermana y Pepito estamos todos juntos en la misma en la misma casa no podemos estar jugando porque nos van a bañar es así ya se hace esto con la finalidad de evitar la multicuentas y han salido varios vídeos últimamente mostrando cómo hay gente que realmente destroza los juegos que dirían van en realidad muy difícil decir qué hacer con esas personas pero lo destruyen le sacan partido a las fallas que tienen el juego también va por ahí la cosa sea estoy completamente en contra de que hagan ese tipo de cosas pero su vez bueno si tienen si hay un hay un hay un momento hay un lugar un espacio donde abusar de que el juego te lo ofrece y y no te lo bloquea lo van a utilizar en mi país en chile le dice la picardía que hay que pícaro se aprovechó de del de la falla para sacar beneficio la verdad que no me gusta lo encuentro lo cuento feo porque al final al final lo que hacen es matar proyectos hay gente que se preocupa solamente la plata así que lamentablemente contra eso no vamos a hacer nada porque la gente no va a cambiar ya así que eso es muy importante lo tengan súper claro máximo dos cuentas con distintos dispositivos bajo el mismo router ya ahora si quieres tener una tercera cuenta tienes que trabajarla solamente en datos ya así que mucho ojo con eso no quiero saber que ni uno de ustedes fue bañado y si alguien fue bañado avísenme de inmediato ya no le vamos a hacer nada le vamos a mandar un abrazo ya de por la mala mala suerte pero bueno no hagan esas cosas chicos la verdad que no yo nunca recomiendo que hagan esas cosas porque al fin y al cabo siempre el que hace trampa siempre siempre joda al final es así así no hay nada que hacer también se hizo un cambio porque me acuerdo que hubo un problema y cuando trataron de hacer la conversión de la pv u y que eso ya se arregló ahora ya y como se arregló creo que estuvieron dando compensaciones hay varias personas que conozco que le llegó bastante le de vuelta así que ojo revisen y si se dan cuenta de que tienen más le de lo que tenían anteriormente no se espante ya que están haciendo una compensación por ello a mí no me llegó nada por supuesto a él mandan los cuervos y por qué no porque van a mandar le porque a mí van a darle no pasa nada pero bueno lo importante chicos es de nuevo mucho cuidado con la multicuentas ya al parecer las semillas volvieron así que ojo si tienen las 100 este es un buen momento para empezar a moverse ya porque de nuevo el 19 va a ser el día de de plant versus ande porque van a pasar muchísimas cosas de no van a bajar más las plantas en estos instantes están a 60 y algo esto esto me dice de inmediato que ya sea el 19 o de ahí en adelante vamos a encontrar plantas a 45 50 yo creo que no es ridículo así que muchísimo ojo con planta de sus ande se pone muy entretenida la novela esto es una novela dramática todos los días pasa algo y eso es lo que nos gusta a nosotros bueno chicos este de game hunter cuéntame si ya estás listo y estás sacando tu semillita yo yo creo que lo voy a hacer mañana primera hora porque ya tengo ahí unas semillitas por ahí voy a meditar durante la noche quizá me ponga un poquito más de pv no lo estoy seguro no estoy seguro no le aseguro nada no se olviden de suscribirse active la campanita y nos vemos en la próxima chau lines no se olviden de suscribirse activar la campanita y nos vemos en la próxima chau lines y